Antes de empezar con este video, es muy importante para mí que tengan en cuenta que la información que van a encontrar en este video la tienen que tomar con mucho cuidado, tienen que tener un muy buen juicio para saber en qué momentos aplicar lo que les estoy diciendo a ustedes y a otras personas y cuando no aplica. En el video de hoy les quiero hablar de algo que de hecho fue una sugerencia que me hicieron por mi Instagram personal, si no me sigues por allá aquí te lo dejo, y es hacer un video o hablar sobre la situación o la experiencia de ser la persona tóxica. Este video lo quería hacer hace un rato, pero pues no me había dado el tiempo de hacerlo y justamente en estos días empezó a surgir toda esta historia, toda esta cuestión de Ariana Grande y creo que por la forma en la que las personas han reaccionado frente a ella, creo que es el momento adecuado para hacer este video, pero antes te quiero contar que este video está siendo patrocinado por mí y por mi página de psicología, se llama Psicóloga Millennial, allá vas a tener acceso a mis servicios como psicoterapeuta, te voy a dejar acá la información. Antes de empezar, si tú no sabes qué es lo que está pasando con Ariana Grande o cosas por el estilo, básicamente ha surgido la historia de que ella está saliendo con una coestrella de la película que está grabando en estos momentos, pero lo grave es que ella estaba casada y la persona con la que está saliendo también estaba casada. Esto es importante porque a partir de este pedazo de información empezaron a darse cuenta de que Ariana Grande tenía un patrón de meterse en relaciones, es decir, se metía con personas que ya tenían una pareja, se ponía de pareja con ellos, ella les ponía cachos con otra persona y así sucesivamente. Realmente no quiero pasar mucho tiempo explicando esto, pero creo que sí es importante tenerlo claro. Básicamente, ella está siendo percibida o vista por las demás personas como una rompehogares. ¿Esto es algo grave? Sí, es algo grave porque es algo que realmente daña muchísimo a las personas de una forma muy profunda, pero también es importante hablarles desde el punto de vista de la persona que hace estas cosas. Entonces, hay dos tipos de personas tóxicas en este mundo. Bueno, técnicamente tres, ya les explico. Está la persona tóxica que no sabe que es tóxica, está la persona tóxica que sabe que es tóxica y quiere cambiar y está la persona que sabe que es tóxica y no quiere cambiar. Entonces, creo que todos hemos sido o hemos ocupado el papel de persona tóxica que no sabe que está siendo tóxica. Entonces, cuando nosotros llegamos a este nivel de conciencia en el cual nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no solamente está dañándonos a nosotros mismos, sino que también está dañando a otras personas, en este punto es donde surge el cambio y las ganas de querer ser diferente precisamente porque no queremos seguir en este patrón dañino, sea cual sea. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque dentro de las redes sociales hay mucha hipocresía en el sentido en el que muchas personas no hablan de lo mal que ellos también han hecho, no hablan de sus errores. Creo que obviamente sí debe haber personas que lo hacen. Yo personalmente quiero empezar a hacerlo más, por eso también estoy haciendo este video, porque esto no viene desde un punto de vista tan psicológico, sino que también viene desde un punto de vista desde la experiencia. Entonces, ahí hay como esta sensación de justicia social de ir tras el villano sin darnos cuenta de que todos tenemos el potencial de ser villanos y todos, o casi todos, porque realmente no he conocido a la primera persona que no, hemos sido el villano en la historia de alguien. Puede que haya sido en mayor o menor intensidad porque realmente sí hay personas que son muy crueles, pero esto también tiene que ver con el nivel de conciencia que tienen sobre lo que están haciendo. Es decir, una persona que no tiene educación, que no tiene la capacidad de hacer autoanálisis o de tenerse un poco más de conciencia, puede caer en niveles de crueldad muy altos porque no sabe lo que está haciendo. Les voy a poner un ejemplo. Los niños son muy bruscos con los animales, los agarran de formas que no les gusta, pero esta crueldad o esta maldad no viene de querer hacerles daño, sino de no saben cómo tratar a un animal y por eso los terminan tratando mal. Diferente a un niño que es más grande, al cual ya se le ha explicado, se le ha dicho, ven, a estos animalitos se les trata así, todo este tipo de cosas, y él decida seguir maltratando al animal. Completamente diferente y esto mismo pasa con los adultos que hayan o no tenido el acceso a este tipo de conocimiento. Podemos hablar de personas que tengan esta información y que la quieran aplicar, porque muchas personas tienen mucha información que no saben cómo aplicar o no las quieren aplicar en su vida. Entonces, no es solamente tener acceso a la información, sino saber aterrizarlo a nuestro propio caso en específico. Volviendo a las personas tóxicas o a las personas crueles, ya salimos de las que no tienen conciencia. Siguiendo con las personas que son tóxicas y quieren cambiar, algo que es muy importante que tengan en cuenta es que la toxicidad es el resultado de un montón de tiempo, de un montón de hábitos, de conductas que han estado siendo repetidos a lo largo del tiempo. Hay razones por las cuales esos hábitos o esas acciones han sido escogidas, escogidas entre comillas, porque no es una elección consciente. Y salir de ahí es complicado. Se necesita de una buena cantidad de tiempo para poder darnos cuenta de lo que nos está pasando y realmente poder sostener el cambio que el proceso terapéutico nos ha permitido. Y también es importante recordar que el proceso no es lineal. Muchas veces, no sé, les pongo un ejemplo. Yo como mucha o comía mucho dulce y ese proceso para dejar de comer dulce ha sido como un zigzag. Como hay veces donde siento que avanzo un montón y después vuelvo y como un montón de dulce y así sucesivamente. Entonces, cuando tú te das cuenta que eres una persona tóxica, lo más importante es que te des cuenta y que estás tomando la decisión de querer cambiar porque sabes que lo que estás haciendo está lastimando a las personas a tu alrededor y a ti mismo al final del día. Entonces, en este punto es importante tenernos paciencia, pero también tener la capacidad de reconocer que a pesar de que hayan habido situaciones, experiencias que nos hayan hecho llegar hasta ese nivel de toxicidad, en el momento presente, cuando ya tú te das cuenta de lo que estás haciendo, tienes que hacerte responsable por lo que estás haciendo y dejar de responsabilizar a cosas externas o culpabilizar a otros por lo que te está pasando a ti. Eso es lo primero y lo más importante, darte cuenta de que estás haciendo algo, querer cambiarlo y hacerte cargo de lo que implica ese cambio. Ahora, cuando hablamos de las personas que son tóxicas y no quieren cambiar, se dan cuenta de que están siendo crueles, pero no lo aceptan porque el hecho de aceptarlo es doloroso. ¿A qué me refiero con esto? Para las personas que han decidido entrar en procesos de terapia dándose cuenta no solamente de cosas que les dolieron, sino también cosas que ellos han hecho para lastimar a otros, es muy difícil cargar esa responsabilidad de haberle hecho daño a un otro. Les tengo un ejemplo. Cuando uno sin querer golpea, le pisa la cola a la mascota de uno, uno se siente extremadamente culpable porque lo lastimó sin querer, pero lo lastimó, ¿sí? Entonces uno se hace responsable de eso que le hizo a la mascota. Ahora imagínense tener que hacerse cargo de algo mucho más grande como el haber dañado a un hijo, haber dañado a una pareja, haber dañado a un amigo, cosas por el estilo que son mucho más pesadas de sostener y muchas personas por no tener la capacidad o por no querer sostener esa responsabilidad del daño que le pueden hacer a otros, lo niegan completamente a pesar de que a ciertos niveles ellos saben solamente que como que se hacen los bobos de alguna forma, como que ignoran esa parte porque es mucho más doloroso darse cuenta y aceptar esa parte que seguir haciéndole daño a las demás personas y seguir justificando sus actos. Seguir justificando sus actos, básicamente. Tenemos que tener en cuenta que todos tenemos narcisismo, todos tenemos un nivel de narcisismo que es hasta cierto punto saludable. Eso quiere decir que si eres un poco narcisista no quiere decir que tienes un trastorno de personalidad narcisista pero sí existe esta característica en ti y todos podemos caer en desbalance. Cuando caemos en desbalance eso hace que no tengamos la capacidad de entender al otro y que eso dificulte un montón las relaciones satisfactorias con el otro. Si se dan cuenta, lo que les estoy diciendo no tiene nada que ver con buscar culpables a pesar de que sabemos nosotros que hay muchas personas que abusan de su estatus o su poder para hacerle daño a otros. Pensemos en términos de pareja entonces mi pareja tiene más dinero que yo y por eso siente la libertad de tratarme mal o cosas por el estilo. Cuando tú eres la persona tóxica depende del nivel de conciencia en el que estés y lo que quieras hacer de ahí en adelante. Es decir, si tú eres una persona que sin querer o bueno, no sé si sin querer tanto, ¿no? Pero le pone cachos a su pareja y es la primera vez que lo haces y te das cuenta de que eso es algo muy doloroso no solamente para tu pareja sino también para ti y tienes toda la intención de no volverlo a hacer eres una persona tóxica que está haciendo lo que necesita hacer o al menos está al inicio del proceso para dejar de lastimar a otras personas y dejar de ser tóxico. En ese punto se necesita un nivel muy grande de aceptación propia, no de los demás, propia y un espacio lo suficientemente seguro para poder navegar esa historia esa parte de ti que es desagradable entenderla, integrarla y después ahí sí hacer el cambio que quieres en tu vida. Cuando tú eres una persona tóxica que sabe que es tóxica y no quiere hacerse cargo de eso o que eres una persona tóxica que le gusta hacer daño a las personas realmente ya hay tolerancia cero con ese tipo de personas pero eso es básicamente lo que pasa cuando tú eres la persona tóxica ¿qué vas a hacer con esa toxicidad? ¿la vas a ocultar? ¿la vas a ignorar? ¿o te vas a hacer cargo de ella? Dependiendo de tu respuesta y dependiendo de la elección que hagas eso va a determinar cómo van a seguir y cómo van a fluir y cómo te vas a sentir en tus relaciones en adelante porque una persona tóxica se relaciona desde un lugar tóxico con los demás ¿sí? en mayor o menor medida dependiendo de su historia o sea, estas son son varias cosas que influyen pero si tú en una relación de pareja no has logrado encontrar el balance y eres una persona sumamente explosiva y le gritas a tu pareja y le dices insultos o cosas por el estilo o a tus amigos no tiene que ser siempre pareja no vas a encontrar tranquilidad dentro de ninguna de las relaciones de ahí en adelante porque tú puedes dejar de verte o pasar a la siguiente persona pero ese mismo patrón siempre se va a repetir entonces allí es donde está como el centro del asunto ¿qué vas a hacer con esto? ¿tú qué opinas de esto? ¿quieres mejores relaciones? ¿quieres una mejor vida? ¿quieres sentirte mejor? ¿quieres ofrecerle bienestar un buen espacio a las personas? ¿qué vas a hacer? si tú eres la persona tóxica y esto viene de una persona que fue no exageradamente tóxica pero yo sí fui bastante tóxica en muchos aspectos creo que en el video anterior en el de en el video que les subí sobre el evento de danza árabe al que fui les conté un poquito del tema que yo experimenté viví y sé que pasa en el ámbito de los artistas que es el tema de la envidia y no solamente en el ámbito de los artistas podríamos hablar de la envidia entre mujeres que de hecho ese es un video que les voy a hacer más adelante porque me parece súper importante hablar de esto yo sé que a lo largo de mi historia me encontré con personas y con situaciones que me hicieron ser envidiosa sentir envidia pero eso no justifica el hecho de que yo por esa envidia haya lastimado a otras personas que eso eso pasó entonces yo frente a eso tomé la decisión de trabajar esas cosas que me estaban lastimando a mí y lastimando a las otras personas porque yo no quiero que las personas que estén a mi alrededor sean lastimadas por mis propias cosas no resueltas y ese es el principio de todas las buenas relaciones ahora para cerrar este video me gustaría cerrarlo como lo abrí es decir con el tema de Ariana Grande y en este punto yo obviamente no la conozco no he hablado con ella no sé qué es lo que le pasa pero a este punto después de tantas personas con las cuales repitió este mismo patrón creo que es lo suficientemente claro como para que ella se dé cuenta y tome la decisión no soy su terapeuta no sé qué le ha pasado en la vida ni nada por el estilo entonces es muy fácil apuntar al otro lo que el otro está haciendo mal sin ver lo que uno está haciendo y en este punto no es para justificarla porque yo no creo que lo que ella está haciendo sea justificable lo que les digo las personas que saben que son tóxicas y lo disfrutan o que no quieren cambiar tienen toda la responsabilidad sobre ellos de lo que están haciendo y también tienen que hacerse cargo de lo que las otras personas decidan o no hacer con respecto a ellos si tú eres una rompehogares como la gente dice que es Ariana Grande si eres una persona que se mete con personas que ya están comprometidas si eres una persona mentirosa si eres una persona que constantemente insulta y maltrata a las personas a su alrededor y las personas a tu alrededor deciden no vincularse contigo no incluirte en sus vidas no tenerte confianza eso es un efecto directo de lo que tú estás poniendo en el mundo y de lo que le estás dando a las personas que están alrededor tuyo y si no tienes la capacidad para darte cuenta de esto siempre te vas a encontrar en este tipo de relaciones en las cuales no se va a sentir bien la relación empezando por allí y donde no vas a encontrar tranquilidad porque no estás dando tranquilidad tampoco y aquí es donde las personas fallan un montón al no tener la capacidad de señalarse lo suficiente y obviamente lo entiendo porque señalarse no es sencillo señalarse no es fácil ¿sí? pero es que si no lo hacemos no vamos a poder avanzar obviamente lo que les digo no todo el mundo tiene el mismo acceso a información no tienen la misma capacidad de ser conscientes y conscientes de sí mismos entonces muchas veces no sabemos y no saber no es un crimen es algo que puede llegar a ser peligroso sí es algo que nos va a afectar sí pero no es un crimen toda esta proyección que tenemos sobre Ariana Grande que sí la está c***o está haciendo cosas que no debería hacer yo personalmente no quisiera nunca ser en una situación como la de ella o sea no quisiera ser ella y no quisiera ser una de las mujeres o de las personas que se vio afectada por las decisiones que ella toma acá quiero hacer un paréntesis porque obviamente los hombres involucrados con Ariana Grande tienen la misma cantidad de responsabilidad sobre todo porque ellos eran los que tenían la relación pero no nos hagamos las locas no nos hagamos los locos la persona que se mete en una relación comprometida tiene la misma cantidad de responsabilidad que la persona que tiene tiene el compromiso ¿vale? siempre y cuando esta persona sepa que la otra está comprometida pero ustedes me entienden pero esta facilidad en la cual encontramos el mal o el villano en el otro y no en nosotros mismos es algo que nos hace más propensos a ser más crueles y más villanos porque cuando nosotros creemos que somos completamente buenos que no le podemos hacer daño a nadie es en esa ceguera en la que más daño le podemos hacer a una persona estoy pensando en estos momentos cuando los españoles vinieron a colonizar acá en latinoamérica por creer que ellos eran los buenos y que estaban en un nivel de desarrollo superior maltrataron torturaron mataron y borraron un montón de cosas de acá culturales lo mismo con la iglesia persiguiendo y matando personas de otras religiones ellos siendo la supuesta representación de todo lo divino de todo lo bueno y están haciendo cosas más sanguinarias más crueles más violentas que a las personas a las que se les fueron en contra entonces cuando tú crees que tú no puedes hacer algo malo y te crees solamente víctima de una situación que hay situaciones específicas en las cuales uno sí es solamente víctima por ejemplo cuando uno lo roban cuando no sabemos que nosotros tenemos esa capacidad de ser crueles lo somos creyendo que estamos siendo buenos recuerden que todos tenemos rasgos tóxicos todos tenemos defectos pero eso no invalida todas nuestras virtudes la cuestión es escoger desde dónde vamos a actuar desde eso que me hace daño a mí y a los demás o desde eso que sé que me nutre y también a las demás personas que están a mi alrededor espero les haya gustado este video realmente creo que es algo muy importante de lo que tenemos que hablar cuando tú empiezas a trabajar en ti cuando te conoces cuando conoces estas partes tienes la capacidad de actuar desde un lugar mucho más auténtico mucho más relajado y normalmente la autenticidad de las personas no es cruel ¿sí? pero estamos cargados con historias experiencias lo que ya les dije a lo largo de todo el video eso es todo lo que les tenía por decir acá me gustaría escucharnos en los comentarios ustedes qué opinan de este tema nuevamente te dejo mis redes sociales soy psicóloga también soy bailarina acá les dejo mis perfiles de instagram también estoy en tiktok pero por allá no subo casi nada nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.